Haces un nuevo proyecto Y añades el video foto que quieras Después recortas las fotos a tu gusto y pones el formato igual bueno Si no lo entiendes mira el video Justo en la transición para Puedo verla y una foto blanca Y agrandas la foto a toda la pantalla Y encoges el overlay como en el video Picas la foto blanca y vas a slice y pones overlay Ahora vas a animación y vas a out y pones fade out Colocas a tu gusto el overlay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!